Si a los engaños eran previos, hubiera varios y a ganar No me interesa tener novio, eso es historia, ya lo sé Todo a quien crees que engañas, eres lo que cubas, quieres soportar, lo tratas Eres hermoso, lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír, que lo digan, no, no, tu sueño es la locuritación Jamás lo haré, no hablaré de mi amor No van a oír, que lo digan, no, no, acepta, no, tus sonrisas de amor No insista más, no hablaré de mi amor Lo digan más, que lo digan, no lo digan, que lo digan Su ego, yo no, deja que hable de amor Oh, no, nadie sabrá No hablaré de mi amor No hablaré de mi amor No hablaré de mi amor